en muchos lados y sabe cómo manejar a este tipo de jugadores. Lo cierto es que después de los primeros 45 minutos en el que a Argentina le había convertido cuatro goles, uno convalidado y tres anulado por posición adelantada, el tipo se recalentó. Y en el entretiempo, ¿se acuerdan? Que yo les decía, no veo bien a la selección argentina, lo veo como corriendo demasiado. Yo dije, acá, creo que Scaloni ahora en el entretiempo tiene que hablar a los jugadores, aplomarlos y salir a liquidar el partido. Y no te escuchó. No me escuchó, pero sí me escuchó Gerber Renard que dijo esto en el entretiempo. Atención a esta arenga de entretiempo. No me escuchó, pero no me escuchó. No me escuchó, pero no me escuchó. No me escuchó, pero no me escuchó. ¿Cómo ves? ¿No piensas? ¡Voy,unga, esto es un líder de seguridad! ¡Suscríbete al canal!